Vamos a abrir la palabra, esta mañana oremos al Señor Padre, bendice tu palabra Aquí no hay otro poder que tu Señor Es el poder de tu palabra, es tu Espíritu Santo iluminando nuestras mentes Señor Jesús, y por medio de ella, toca los corazones Gracias porque esperamos nueve grandes milagros esta mañana En el nombre de Jesús, Amén La historia de María Magdalena, María de Betania Ha sido la historia con la cual hemos estado esta semana Predicando la palabra de Dios Esta historia es una historia preciosa porque nos identificamos nosotros con María Una pecadora que es encontrada por Cristo en un momento difícil, complicado de su vida Y una pecadora que al encontrarse con Cristo, ha encontrado la vida ¿Qué vida? La vida eterna La vida eterna Encontrarse con Cristo es encontrar un camino Encontrarse con Cristo es encontrar una verdad Encontrarse con Cristo es encontrar vida Pero no cualquier vida Vida eterna Y en esta historia que la tratamos de resumir En esta historia vimos en el encuentro a María Teniendo una actitud ¿Cuál actitud? De rendir su corazón Por el poder del amor de Cristo Y rendirse a los pies de Jesús A los pies de Jesús En el encuentro En la justificación En el momento del perdón Cuando que lindo La voz de Cristo te dice Todos tus pecados Te son Perdonados Todos, todos Pero lo que es todos, todos Señor Todos No me acordaré más de tus pecados Los tiraré hacia el fondo del mar ¿Alguna vez has conocido el fondo del mar? No vas a llegar Nadie va a llegar al fondo del mar vivo O sea que tus pecados están bien muertos donde Y cuando Jehová dice el fondo del mar Ojo Es el fondo del mar El ser humano no ha llegado al fondo del mar Imposible ¿Ok? Segundo María se encuentra con Cristo Entrega su vida a los pies Y María inicia una vida de comunión diaria con Jesús La palabra La oración La conversación El diálogo La oración Es la manera más bonita Que el Señor nos ha dejado Para poder comunicarnos con el Señor Hoy pagamos mucho más caro Nuestros teléfonos celulares No me pregunte cuándo me sale a mí Porque yo tengo el método familiar Y aún así es caro Pero a la distancia de un ruego De una oración De una plegaria Tú te pones en contacto con el cielo Y las puertas del almacén del cielo Se abren para ti Por eso me encanta cuando alguien dice Oye todo el cielo a tu favor Por supuesto Yo tengo todo el cielo a mi favor Tú tienes todo el cielo a tu favor A la distancia de un ruego Y una oración Cristo puede responder a tu plegaria A veces te dice sí A veces te dice no Y a veces te dice One moment Please Espera un poco Un poquito más Ok Entonces la vida de María Nos muestra Que vivir a los pies de Jesús Implica comunión Y la vimos en la casa No la prediqué esta vez Pero les expliqué Vimos a María Justo a los pies de Jesús En la comunión Por eso Cristo le dice A Marta No le voy a quitar El privilegio que María tiene ¿Has considerado tú La comunión La devoción diaria Como un privilegio En tu vida? Sería bueno que eches mano De esto ¿Sabes por qué? Porque las victorias que vienen Cuando tú vives ese privilegio El resultado El fruto de ese privilegio ¿Sabes cuál es? La convicción La convicción plena La fe fortalecida La palabra de Dios dice Que la fe es la certeza De lo que se espera Y la convicción De lo que no Se ve Convicción No veo a Dios Pero Él está No veo a Cristo Pero Él está No veo al Espíritu Santo Pero yo sé que Él está Como decía Job Yo sé que mi Redentor Vive Y dice la palabra de Dios Que no podemos nosotros Vivir sujetos A lo que se ve Porque las cosas Que se ven perecen Engaño las cosas Que no se ven Las invisibles Las que tienen que ver Con el mundo espiritual De Dios Somos las que Que a vida eterna Permanecen Así que mi recomendación Esta semana fue Esa convicción Producida por la comunión Diaria con Jesús Que ayuda a enfrentar Las situaciones Las situaciones más difíciles En el caso de María Su hermano mayor murió ¿Y qué hizo María? María Enfrentó esta situación Con la esperanza Con sus ojos Puestos Como dice El apóstol Pablo En Hebreos 12 En Hebreos 12 Perdón Hebreos 12 Puestos los ojos En Jesús El autor Y consumador De la fe Maravilloso Jesús Yo siempre he dicho De Jesús Como el autor Y consumador Antes de la caída No necesitábamos la fe La fe Viene con un requisito Que Dios exige De nosotros Para poder volver A Hebreos Antes de la caída No necesitábamos la fe Podíamos ver a Dios Face to face Cara a cara Por eso digo Que Cristo es el autor Porque después De que el hombre cayó Entonces el hombre Tuvo que mirar a Dios Con los ojos de la fe Ya no le pudo mirar Más cara a cara En vivo y en directo ¿Por qué? Porque la divinidad Le fue velada Al hombre Esa es una de las consecuencias De nuestro pecado Ahora Es por fe Cristo Inventó la fe Él es el autor ¿Quién inventó la fe? Cristo Pero un día Le veremos Tan como Él Es Un día le veremos A Jesús Face to face Cara a cara Y cuando ese día No solamente nos despediremos Como dice Como dice la bendita Este bendito canto ¿Te acuerdas de ese canto que dice? Dulce oración ¿Y cómo dice la última estrofa? Y un día me Despediré Feliz ¿De ti qué? Dulce Lo mismo podemos decir Y un día me despediré Feliz de ti Dulce fe Porque ya no te necesitaré Veré a Cristo Tal como Él es Cara a cara Face to face Por la eternidad Entonces Cristo es autor Y Cristo es consumador De la fe La convicción Es producto De una comunión diaria Con eso que no se ve Con alguien Que está a tu lado Y que nunca Te ha abandonado Y que bueno es Cuando esa convicción Da frutos Y cuál es el fruto De la convicción Lo estudiamos esta semana Hablamos El fruto de la convicción Es de la entrega Total Ustedes pueden llamarle Fe ciega Pueden llamarle Ustedes lo que quieran Pero el fruto De la convicción Es ya no hay reparo Todo lo que soy Todo lo que hago Todo lo que vivo Para esto vivo Para la gloria Para la honra De mi Señor Jesús Amén Entonces cuando la persona Tiene esa convicción Cuando la persona Da ese fruto De la entrega total Y lo vimos Esta semana Y María Entregándolo todo Ese faz Ese frasco De alabastro Con perfume De largo De gran precio Que solamente Pueden usar los ricos Y no fue un poquitito No fue un pomito Una libra De perfume De largo De gran precio Y cuando dice Gran precio Es lo mismo Que cuando dice A gran voz Recuerda cuando yo Les prediqué El tema titulado El Evangelio Eterno Que hay que predicarlo A gran voz Y yo les dije Que la palabra Respetuosa Es a gran voz La palabra real Es Gritao Grítalo Grítalo Así mismo Cuando dice Gran precio Judas sacó La cuenta Y dijo 300 denarios Es posible Que haya costado Mucho más Pero el costo De ese perfume No es el precio Lo que el nazareno Valora Del perfume No es el precio Porque a ti Te pueden regalar Hay un niño El otro día Vino y me trajo Un dibujito Y que dibujó Dibujó a su pasto Y Pedicando Dibujó a su pasto Y pedicando Y viene y me dice Hasta ahí Hasta ahí Y mujer Soy yo ¿Me amas? Y me besa No es el precio Del perfume No es el precio ¿Sabes qué es? Es el valor De tu Corazón ¿Cuántos tienen un billete De 100 dólares? Acá hay uno Míralo ¿Lo estás viendo? Es el billete Míralo De abajo De abajo De abajo De abajo De abajo De abajo ¿Lo ves? ¿Lo ves? Míralo De abajo Perdió su valor Eso es lo que Mira Jesús En ti Podrás estar Arrugado Golpeado Herido Maltratado Por el pecado Pero tú Sigues valiendo Lo mismo Para Jesús Lo que Cristo Ve en nuestro corazón ¿Qué es? Es el valor Que tenemos Él lo entregó Todo Y lo cantaron Ellos Lo entregó Todo Por amor Lo cantaron Ellos Y ellos Dijeron Dijeron Si tuviera Que volverlo A hacer ¿Qué dicen? Lo haría Entonces mi pregunta Es Si tuvieras Que entregarle Toda tu vida A Jesús Una vez más ¿Lo harías? No has perdido Tu valor Jesús ve Mucho más allá De lo que nosotros Vemos Jesús ve Lo que vale Tu corazón Y cuando tú Empiezas A entender esto Vas a mirar Como María Vio a Jesús A sus pies Vivirás A sus pies En la comunión A sus pies En la convicción A sus pies En la entrega total Y cuando llegue El zarandeo Como lo dijimos Anoche Cuando llegue El momento En que te sacuda Y cuando La mano negra De Lucifer Quiera pasar Sobre tu vida Tú podrás Permanecer Firme Porque has Anclado tu vida En la roca firme Que es Cristo Jesús Y de paso Me guardo mi billete Para que no se olvide Y hoy voy a cerrar Después lo planchamos Y hoy voy a cerrar Voy a cerrar Con algo Que me emociona Abra sus Biblias En Mateo Ahora si abra sus Biblias Porque tenemos luz Vamos a leer Esta parte De la vida De María Jesús ha muerto Ha levantado Ha sido levantado En el madero Jesús ha muerto Y ahora María María Está desconsolada La vida Del Mesías Para ella Tenía un significado Tan grande Pero Dice Mateo Capítulo 28 Bien Mateo Capítulo 28 Vamos desde el verso 1 Miren lo que dice Mateo Llamamos al momento De la resurrección Del Nazareno La resurrección De Cristo Pasado el día De reposo A la semana Vinieron María Magdalena Y la otra María ¿A qué dice? A Bequé A ver el sepulcro Y hubo Un gran terremoto Porque un ángel Del Señor Descendiendo del cielo Y llegando Removió la piedra Y se sentó Sobre ella Su aspecto Era como un relámpago Y su vestido Blanco Como la nieve Y de miedo Él De él Los guardas Templaron Y se quedaron Como muertos Mas el ángel Respondiendo Dijo a las mujeres No temáis vosotras Porque yo sé Que buscáis a Jesús El que fue crucificado No está aquí Pues ha resucitado Como dijo Venid Ven el lugar Donde lo han puesto E ir pronto Y decir a sus discípulos Que han resucitado De los muertos Y aquí Va delante de vosotros A Galilea Allí le veréis He aquí Os lo he dicho Entonces ellas Salieron del sepulcro Con temor Y gran gozo Fueron corriendo A dar las nuevas A sus discípulos Y mientras Iban a dar las nuevas A los discípulos He aquí Jesús les salió Al encuentro Diciendo Salve Y ellas acercándose Abrazaron sus pies ¿A dónde se tiraron? A sus pies Ya no lo puede decir Pastor Mire Aquel relato Están diciendo Ellas Yo también Le pregunté Que a veces Nos conviene Que sean ellas Y los discípulos Dicen que eran ellas Pero ¿Realmente eran ellas? Vamos a ver La Biblia No se contradice Pero algo Alguna luz Vamos a entender Cristo resucitado Y entonces Abre Jesús A su encuentro Y le dice Salve Y ellos acercándose Abrazaron sus pies Ya sabemos Que se tiraron A sus pies Y le adoraron Y entonces Jesús les dijo No temáis Y dan las buenas Nuevas a mis hermanos Para que vayan a Galilea Y allí Me verán Amén Estos son momentos Emocionantes Hay mucha emoción En esto Pero ahora Escuchen Escuchen No solamente Sucede esto Si ustedes van A Marcos 16 1 al 11 Vamos a encontrar Algo nuevo Vamos a Marcos 16 1 al 11 Estamos hablando De nuevo De la resurrección Y Marcos Agrega algo interesante Miren lo que dice Marcos 16 1 al 11 Y entonces dice Vamos desde el verso 9 Vamos desde el verso 9 Nada más Ok Habiendo resucitado Jesús Por la mañana El primer día De la semana Amareció ¿Qué dice? ¿Qué dice? Primeramente ¿A quién? Ok Estamos Estamos Achicando la historia Momentito Momentito No es que todas ellas No Primeramente Se le presentó A la María A María Primeramente Se le presentó A María De quien Había echado Siete Demonios Siete demonios Fueron Los que echó Jesús Cuando encontró A María De Betania En Magdala Ya nos da un poco Más de luz Sí Ahora Verso 10 Dice Yendo ella Lo hizo saber A los que habían Estado con él Que estaban Tristes Y llorando ¿Cómo no van a estar Tristes? ¿Y cómo no van a llorar? Si ha muerto Ellos creen Que está muerto La razón De su vida Vamos ahora Por favor Por un momento A Lucas capítulo 24 Lucas capítulo 24 Volvemos Al mismo Episodio De la resurrección Lucas Capítulo 24 Versos 1 Al 12 Versos 1 al 12 Y aquí hay algo Que aclara Lucas En su explicación El primer día de la semana Muy de mañana Vinieron al sepulcro Trayendo las especias Aromáticas Que habían preparado Y algunas mujeres Con ellas Y hallaron removida La piedra del sepulcro Y entrando No hallaron El cuerpo Del Señor Jesús Aconteciendo Que estando ellas Perplejas Por eso Y aquí Separaron junto a ellas Dos varones Con vestiduras Resplandecientes En otro momento Decían Un varón Ahora dice Son dos varones Y como tuvieron temor Y bajaron el rostro A tierra Le dijeron ¿Por qué buscáis Entre los muertos Al que viven? No está aquí Sino que ha resucitado Y ahora miren La aplicación Acordaos De lo que os habló Cuando hoy Estaba en Galilea ¿De qué tenían Que acordarse? De lo que les habló Y diciendo Les habló Es necesario Que el Hijo del Hombre Se ha entregado En manos De hombres pecadores Y que sea crucificado Y resucite Al tercer día Entonces Ellas Se acordaron De sus Palabras Ellas Podría ser Mucho En este momento También Y volviendo Del sepulcro Dieron nuevas De todas estas cosas A quienes A los once Y a todos los Demás Y acá Ponen los nombres Quienes sean María María Magdalena Y Juana María Magdalena De Jacobo De Jacobo Y las demás Con ellas Quienes dijeron Estas cosas A los apóstoles Mas a ellos Les parecían Que Locura Las palabras Las palabras De ellas Y que Pasó Con ellos No Les creían Pero levantándose Pedro Corrió al sepulcro Y cuando Miró Dentro Vio los Dienzos Solos Y se fue a casa Maravillándose De lo que había Sucedido Miren Hay hechos En la vida De Jesús Que los discípulos Los que han vivido En vivo Y en directo Esto Lo pueden contar Y puede cambiar Un poco La historia Es distinto A los que Recompilan La información Una cosa Es recopilar La información Y otra cosa Que es Vivirlo El hecho De esto Mis hermanos Es muy simple El Jesús De Nazaret A quienes Ellos amaban Ha muerto Ha entregado Su vida Y están tristes Perplejos Confundidos Hay algo Que no cuadra Hay algo Que no funciona Si él nos dijo Si él nos habló Si él nos enseñó Si él estaba seguro ¿Por qué Se dejó matar? Empezaron Las dudas ¿Por qué? De paso Las dudas Siempre serán La compañera De todos nosotros Durante toda nuestra vida A menos Que aprendamos A vivir A los pies De Jesús Y tú puedas Aceptar Los silencios De Dios Y las cosas Que Dios No te dice En vivo Y en directo Solamente Está en su palabra Palabra Escrita por seres humanos Inspirada por Dios Y las personas A veces En su situación De confusión De perplejidad De tristeza De dolor Escriben cosas Ponen cosas Porque les llama la atención Ese asuntito específico Yo uso siempre Esa ilustración Esa ilustración Para explicar Cómo escribieron Los escritores ¿Por qué aparece un ángel? ¿Por qué aparecen los ángeles? ¿Por qué ellas Y ahora solamente una? Es la impresión Que las personas tienen Yo lo explico muy simple En una esquina Frente a un semáforo Está un bombero Un policía Un médico Y un mecánico Cuatro personas Con cuatro profesiones diferentes Y resulta que a ti Tu papá te regaló Un carro nuevo Y tú te crees James Bond Y te vienes a toda velocidad Y no te das cuenta Que el semáforo se puso En rojo Y vienes Y te chocas Contra ese camión Que cruza La calle Con semáforo en verde Te chocas contra el camión Y ahora resulta que Aquí están los cuatro especialistas Están en la esquina Yo te pregunto Como dicen los argentinos Te hiciste bolsa O te hiciste de goma Ya El carro está arrugado Te pregunto ¿Qué es lo primero Que va a pensar el mecánico? Ay Va a decir Ya vengan 9-11 Que vengan los bomberos ¿Qué es lo primero Que va a pensar? El carro No El cigüeñal Las viejas El tren delantero Se hizo Morir Lo primero ¿Qué es lo primero Que va a pensar El bombero? ¿Va a pensar en el carro? No ¡Fuego! ¡Llame a los bomberos! Lo primero Que va a pensar ¿O qué es el bombero? ¿Qué es lo primero Que va a pensar El doctor? ¿Qué va a pensar el doctor? ¿Entiendes? Lo primero Que va a pensar Su primera impresión ¿Cuál es? Se rompió los huesos Los huesos ¡Ambulancia! ¿Y qué es lo primero Que va a pensar? El policía Ya vengan los bomberos ¿Eh? ¿Se rompió el auto? ¿Qué lo vengan los bomberos? ¿De ti? ¿Pasó el semáforo? ¿Qué? ¡Culpable! Muy bien Así mismo Son los escritores bíblicos Y así mismo Tú me ves aquí Lo que le digo Por tu temperamento Tú me ves de una manera Por tu cultura Tú me ves de una manera Hasta me puedes discriminar Por tu edad Tú me ves de una manera Por tu experiencia matrimonial Tú me ves de una manera Y porque yo te conozco Me ves de una manera ¿Sabes con todo lo que tiene que lidiar Un pastor? Cáptame de él Tú me ves Los más de 100 personas Que están aquí No me venía igual Imagínate tú Si a eso le sumamos temperamento Edad Cultura Sexo Si a eso le sumamos Complejos Luchas de carácter Pasadas de tu carácter Si a todo eso le sumamos Tus frustraciones Si a todo eso le sumamos Todos los traumas Traumas que has tenido En toda tu vida En tu proceso de crecimiento Evolutivo Si a eso le sumamos Todo eso Y a eso le sumamos Las cosas que te mal enseñaron De la fe Las tendencias e inclinaciones Que tú tienes A veces con esa línea Fina De si te salvas o no Por obras O te salvas o no Por gracia Tú te imaginas eso Y encima para cómo Si no eres músico O eres músico Cuando tú escribes Cuando tú enseñas Cuando tú le hablas a otros De Jesús Siempre se manifestará Lo que tú eres Y en las historias bíblicas Están bien Unos ven dos Otros ven uno A las personas Lo que les impresionó El primero Lucas Impresionado por los milagros Y el poder de Cristo Que era médico Marcos impresionado ¿Por qué? Por el Cristo Que vence a Satanás Algo tenía Algo tenía Marcos Que tenía un odio Contra Lucifer Que toda la Los demonios sacados De la gente Aparecen Mateo que era Profesor Letra Y él te va Todos los enormes De Jesús Que van Que se van Y Juan Juan era joven Un joven que necesitaba Un líder Juan era un joven Inquieto Que estaba en toras Y como tomó a Jesús Como su líder Juan se pegó A Jesús como chicle Y a Juan le impresiona Algo Que posiblemente Carecía Algo que Juan Carecía El amor Él encontró En Cristo El amor El amado Por eso Juan Se escribe a sí mismo Yo soy el discípulo ¿Qué? Amado Tú le puedes decir Ah sí Que vivo ¿Cuántas veces Judas Se peleó con Juan? ¿Cuántas veces Judas Juan se sentaba A la derecha Y Judas Quería a la derecha Pero no le quedó La otra opción Que se tuvo que sentar ¿A dónde? A la izquierda Y era permanentemente Yo imagino Que esa competencia Le hizo daño A Judas Pero Juan Se pegó a Cristo Amó a Cristo Y cuando Juan Escribe la historia La escribe diferente Lee Mateo, Marcos, Lucas Juan rompe Todos los esquemas Desordenado Sí Pero escribe Lo que le impresiona ¿Sabe lo que le impresiona Juan? No es la letra A Juan no le impresiona La letra A Juan le impresiona El amor De aquel que es Manso Y humilde Jesús ¿Sabes cómo Escribe Juan Esta parte De la historia? Bien La historia de María Y con esto voy a cerrar Juan capítulo 20 Juan capítulo 20 Versos 1 al 12 Mira lo que dice Uno adelante Juan El primer día De la semana María Magdalena Fue de mañana ¿Qué dice? ¿Dice las mujeres? No Las mujeres después ¿Qué dice Juan? María Magdalena Fue de mañana Siendo aún Oscuro Al sepulcro Y vio quitada La piedra Del sepulcro Entonces Corrió Y fue a Simón Pedro Y al otro Discípulo Aquel Que amaba Jesús Y le dijo Se han llevado Del sepulcro Al Señor Y no sabemos Donde lo han puesto Y saliendo Pedro Y el otro Discípulo Fueron Al sepulcro Dice que Corrían los juntos Pero el otro Discípulo El que Jesús Amaba Corrió más A prisa Que Pedro Miren los detalles De Juan Para decirte Yo soy más joven Que Pedro Miren los detalles De un joven Dice Corrió Dice Y no Perdón Corrían los juntos Más Pero Juan Corrió más a prisa Que Pedro Y llegó primero Al sepulcro O sea Yo gané La carrera ¿Verdad? Y bajándose A mirar Vio los lienzos Puestos allí Pero no entró No entró Quiere decir Que los lienzos Estaban más adelante Casi en la puerta Y luego Llegó Simón Pedro Tras él Y entró En el sepulcro Y vio los lienzos Puestos allí Y el sudario Que había estado Sobre la cabeza De Jesús No puesto Con los lienzos Sino enrollado En un lugar Aparte Entonces También entró Después de que Entró El más viejo Nazo Miren Esto es infantil Tuvo miedo De entrar Y entró ¿Qué? Pedro Ya como el grandote Entró Y no se lo comió El cuco Entró ¿Ahora quién? El joven ¿Verdad? Entonces Entró también El otro discípulo Que había venido Primero Al sepulcro Y vio ¿Y qué dice? Creyó Vio ¿Y qué dice? Creyó Porque aún No habían entendido La escritura Que era necesario Que él resucitase De los muertos Y volvieron Los discípulos A los suyos Y relata Juan Pedro Es de la parte Del relato Más hermosa Pedro María estaba afuera Llorando Junto al sepulcro Así como lloraba Junto a la cruz Así como ella Se tiró a los pies Junto a Jesús En el encuentro Junto a Jesús A sus pies En la comunión Junto a Jesús A sus pies Produciendo convicción Y vio la gloria De Dios Al resucitar a su hermano Junto a la cruz Junto a Jesús En la entrega total Cuando le dio Todo lo que tenía El perfume De largo De gran precio Junto a Jesús En la cruz Del Calvario Cuando todo el mundo Miraba de lejos Él estuvo Junto a Jesús Y ahora Dice Junto A Jesús La palabra de Dios ¿Dónde es que me quedé? Aquí Dice Pero María Estaba afuera Llorando Junto al sepulcro Y mientras lloraba Se inclinó Para mirar Dentro del sepulcro Y vio a los ángeles Con vestiduras blancas Que estaban sentados El uno A la cabecera Y el otro A los pies Donde el cuerpo De Jesús Había sido puesto Y le dijeron Mujer ¿Por qué lloras? Los ángeles Le dijeron esto Y ella responde Porque se ha llevado A mi Señor Y no sé Donde lo han puesto Y cuando había Dicho esto Ahora escucha Otra vez Dice Vio Y vio a Jesús Que estaba allí Mas no sabía Que era Jesús Entonces Jesús Le dijo La misma pregunta De los ángeles Como si el cielo Estuviese interesado En nuestro llanto ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Yo te diría Deja de llorar Busca a Jesús ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella pensando Que él el hortelano Le dijo Con lágrimas En los ojos Señor Señor Si tú lo has llevado Dime dónde Lo han puesto Y yo lo llevaré Yo lo llevaré Yo te pregunto Oye No es presunción No es presumir De demasiado poder ¿Acaso nos decimos Nosotros los machos Que las mujeres Son el sexo débil? Te voy a mostrar El sexo débil Te lo voy a mostrar Fue Antes de que el sol salga Al sepulcro Los que hemos ido A Israel Sabemos Que bajar de Betania Y subir A Jerusalén Y subir Al monte de la calavera Para poder hacer eso Hay que tener El buen físico ¿Sabes? Porque son subidas ¿Y qué? Y bajadas Cuando María Se fue a buscar A Jesús Caminó Caminó Pero no con una caminada Apesazumbrada Ella amaba A su Señor Yo imagino Que su caminata No fue Esa caminata Del deprimido No Yo creo que ella No soportó La idea de seguir durmiendo No pudo dormir Posiblemente No pudo dormir Pensando En la muerte De aquel ser A quien ella más Amaba Todavía en sus manos Ella también Sentía el nardo Que Jesús Sintió en la cruz Del Calvario Y entonces Ella va Va a prisa Camina a prisa A prisa A prisa Para poder encontrar Y lo que encuentra Es una tumba Una puerta abierta Una puerta abierta No entró No entró Se asustó Le robaron a su Jesús Se lo llevaron A su Maestro Lo han robado Lo han robado ¿Saben lo que Lo que escribe El Espíritu de la profecía? Pensó Que estos sinvergüenzas Romanos Tirarían a Jesús Para que se lo coman Los chacares Para que se lo coman Los perros Todavía no No fue suficiente Con verlo morir En la cruz No fue suficiente Con escuchar Gritar El oír El oír Lama Sabatari No fue Tenían que robárselo Y corrió Corrió desde el sepulcro Subió a la montaña Bajó a la montaña Subió Y llegó hasta Jerusalén Muchachos Se llevaron ¿Saben lo que significa Pensar en Jesús? Pensar en Jesús Yo no Salió Pedro primero Salió Juan No puede ser Salieron de su escondite De su closet De discípulos Vencidos Salieron corriendo Corrió Pedro Juan era más ágil Más joven Juan llegó primero Pero a Juan también Los complejos Lo acompañan No pudo entrar No entró ¿Por qué? Porque hay temor Cuando llega el viejo El viejo tiene experiencia Entra Y ahora entra Juan Cuando ven Y pero detrás de ellos Detrás de ellos Hermano No se quedó María en Jerusalén Diciendo Bueno que los solucionan Que ellos Pues son hombres ¿No? No María no se quedó allí María corrió Con ellos Y aquí es donde yo Pienso en las mujeres Ella ya había ido Una vez Ya había vuelto Desesperada Otra vez Y ahora le toca Correr la tercera vez ¿Tú aguantarías Ese training? Ellos estaban Acostumbrados A caminar Tomantarías Corrió de nuevo Subió una montaña Abajo otra montaña Subió Quería saber No se atrevió Entrar sola Quería saber Lo que estaba Quiso alcanzar Juan adelante Pedro detrás Llega Y cuando llega Cuando llega Ya Pedro Y ya Juan Salieron Ya no puede más Ya hay dolor En el cuerpo Ya no puede respirar Y hay dolor En el vaso Es mujer Es mujer Es mujer Y no puede más Y se recuesta En la puerta En la Piedra esa Y entonces Empieza a resbalarse Como en las películas Y cae sentada Y se empieza A golpear el pecho Puedes apartarlo Puedes apartarlo Los ojos Se le hinchan Las lágrimas No dejan de brotar Y de repente Dos ángeles Dos ángeles Enviados Del cielo Dios está llorando Dios conoce Su tristeza Es la tristeza Enfocada Es la tristeza Que produce El estar Enfocados No le importa El mundo A ella No le importa El mundo No le importa La plata No le importa La casa No le importa Nada Solo lo que le importa Tiene un hombre ¿Sabe qué le importa? Jesús 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 El vivir La vida cristiana A los pies de Cristo Te enfoca Hace que seas Un adicto A Jesús Hace que seas Un Soldado De la cruz Jesús Jesús ¿Por qué lloras Mujer? ¿Dónde se han llevado Mi Señor? Los ángeles Y ahora aparece Jesús Yo imagino Que los ángeles Cuando la vieron Llorar tan amargamente Se fueron Y dijeron Maestro Es el momento De que aparezcas Aparecen una vez ¿Quién dice Que Jesús No llega a tiempo? ¿Quién dice Que Jesús No está En los momentos Difíciles De tu vida? ¿Quién dice? Yo imagino Que respaldado Por los ángeles Jesús Se aproxima Donde está ella Pero está llorando Tanto Tanta su amargura Tanta su desesperación Que no le ve Piensa que es el hortelano Y piensa todo eso Y entonces Le dice Jesús Con su voz maravillosa Le dice ¿Por qué lloras? ¿Cómo diciéndonos? Diciéndonos No hay motivo Para llorar Hay motivo Para ser feliz No hay motivo Para angustiarse Hay motivo Porque hay esperanza No hay motivo Para llorar Porque estoy Vivo Vivo Y hermanos míos En ese momento Cuando Jesús Le pregunta ¿Por qué lloras? Ella le cuenta Porque se han llevado Porque a mi Señor Se han llevado Y le habrá contado Era mi amigo Era mi compañero Yo vivía para él Era la razón De mi vida Y le habrá contado Todo lo que le hacía Pues en el pedicure En la manicure Y todo lo escuro Y yo no puedo Vivir sin él No puedo vivir sin él Todo eso lo escuchó Jesús ¿Tú alguna vez Le has dicho esto a Jesús? Ay maestro mío Ay maestro mío Mi Jesús Mi maravilloso Señor Yo no puedo vivir sin ti Mi vida no tiene sentido Sin ti Si a mí me rompen la Biblia Me quitan tu esperanza Yo no podría vivir ¿Alguna vez se lo has dicho Señor? Ay Señor Señor No permitas que yo nunca te deje No permitas que el mundo me abrace No permitas que yo me desenfoque Señor me enfoca Me quiero estar enfocado en ti ¿Alguna vez se lo has dicho? Y ahora Jesús se presenta Al verla llorando tanto Le dice María Soy El maravilloso tetragrama Soy yo En nombre de quien voy Dijo Moisés En nombre del gran Yo soy Yo soy No te voy a contar toda la historia Es preciosa Ahí es donde ella se tiró ¿A dónde? A sus pies Y ahí es donde Jesús le dijo María No me toques Pero ¿Por qué no te voy a tocar Señor? Porque algo es subido a mi Padre Todavía no ha subido Entonces ¿A dónde te fuiste Señor? Porque estuviste tres días muertos ¿A dónde te fuiste? Aún no he subido ¿A dónde se fue? Ya no te preguntes más Ya está claro Yo soy Ve Ve Y dile a mis discípulos Que estoy Digo Cristo Jesús Vive Cristo Jesús Vive Tengo que terminar ¿Y por qué vive? Yo lo anuncio Y por qué vive Yo lo predico Yo no tengo un Dios muerto Yo tengo un Dios vivo Hoy Termina Nuestra cruzada evangelística Varias personas Tomaron su decisión De ser bautizadas hoy Haremos el bautismo En el momento De la escuela Sabática A la parte final Pero Quiero Hacer el último intento Usted va a decir Pastor El último llamado Sí El último llamado De esta semana Yo no sé Qué milagros hará Jesús Pero yo sé Que lo sabe Y voy a tomar El voto también A las personas Que han decidido Bautizarse Entonces Yo quiero invitarles En este momento Que nuestros candidatos Al bautismo Vengan aquí Por un momento No van a estar Misericiendo Todos nuestros candidatos Al bautismo Que vengan por favor Pónganse de ti Vénganse Para acá Caballero Suba por favor Ahí ya Francisco Lainz Jesús Y Y Yasuo Es el segundo candidato Luis El tercero Ayer Por la noche Esta señorita Ustedes ven aquí Es una hija muy amada De una hermana nuestra Por quien hemos orado Cada miércoles Y ahora está aquí ¿Saben quién es ella? Ella es un hijo pródigo Que anoche decidió Volver a casa ¿Saben de quién es la hijita? Y dale Levanta tu mano ¿Dónde estás y dale? Ahí está De nuestra querida Y dale López Bien Ahí tenemos a Justin Karen Sarita Mi hermano Ernesto Me llamó por teléfono Y me dijo Pastor Vuelvo a casa Vuelvo a casa A mi Dios Y a vuestro Dios ¿Para qué existe la iglesia? Para esto Para proclamar a Cristo Y para que en el nombre de Cristo Se salven las almas Si la iglesia no hace esto No es iglesia Esa es la fiesta de Jesús Yo sé que esta mañana Hay alguien más Mire Si la vida de una mujer Fue transformada Por el poder del Espíritu de Dios ¿Cómo no podrás ser transformada En tu vida? Has escuchado la palabra Conoces a los adventistas Hace mucho tiempo Has sido un miembro de iglesia Que se alejó Y te fuiste Pero durante esta semana O este día El Señor te habló Que el Espíritu Santo Tocó tu corazón Posiblemente Puedes decir Pero yo soy miembro de otra iglesia O una iglesia evangélica Pero aquí es como que estoy encontrando El amor de Jesús La verdad El camino Y la vida No importa de donde seas Hoy ha llegado la salvación A esta casa Y en el nombre de Cristo Jesús Yo quiero hacerte la invitación Entrégate a Cristo Todas tus decisiones Y bautízate Para el perdón De tus pecados Entrarás al reino de Dios Formarás parte de esta iglesia Que guarda los mandamientos de Dios Y tiene la fe de Jesús Esperarás junto a nosotros La venida de Cristo Crecerás espiritualmente Porque tú también conectarás a otros Con Jesús Pregunto Hay alguien más Esta mañana Que no quiere pasar por alto Este llamado En el nombre de Jesús Yo le pito A tomar esta decisión Gloria al Señor Amén ¿Sabe quién es ese hombre? El hombre por el cual Ha estado orando años esta mujer Su esposa Venga, venga, venga Súbete Súbete ¿Sabe quién es? Él es el papá De este niño De esta niña Y de esa niña ¿Cuánto decimos a mí? ¿Te das cuenta Francisco? Lo que significa levantar la mano ¿Hay alguien más? Este es el momento Este es el momento Este es el momento ¿Hay alguien más? ¿Mén? Hijo de Dios Maldita ¿Qué más? Muévete Jesús Muévete En mi iglesia Señor Hacenle la mano El papá viene a abrazarla Abraza a tu hija Héctor Por última vez Alguien más Alguien más Decide por Jesús Muy bien Dios poderoso Has hecho grandes cosas En tu pueblo Por eso tu pueblo te dice Gracias Quiénos Bendícenos Y permítenos Percibir nuestros milagros Encobran nuestros huesos Fortalecen nuestra fe Y nos muestra Y nos muestra Que hay Todavía Una puerta Abierta En el nombre de Jesús Amén Y amén Decídete Por Jesús Decídete Por la cruz Decídete Por Jesús Decídete Por la cruz Decídete Por Jesús Gracias por ver el video.